Un intento de hurto fue frustrado en Medellín por un ciudadano armado. Los hechos se registraron en el barrio El Poblado y a través de redes sociales se volvió tendencia el video donde se evidencia el momento exacto donde un hombre evita el robo a un ciudadano. De acuerdo con las imágenes, dos sujetos a bordo de un vehículo tipo motocicleta amenazaron al conductor de un carro particular para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, para defender a la víctima una persona del carro que se ubica delante descendió de su vehículo con un arma y realizó varios disparos. Los sujetos huyen del lugar. Producto de esto, uno de los delincuentes quedó herido al igual que otra persona que se movilizaba por el lugar.